Por cierto, ¿te acuerdas que a tu papá le gustaban los muñecos de los ochenta? Sí. Bueno... ¡Oh, Dios mío, Michael! ¿Un buen chico? Se parece al que tenía, ¿no es así? Solíamos jugar con esos muñecos todo el tiempo cuando éramos niños. Le encantaban. ¿Qué tal si lo guardamos para el bebé? ¿Y dónde lo conseguiste? Lo encontré en el sótano. Estaba moviendo unas cosas allá abajo y... Me encontré con él. Sí, parece que he estado abajo por mucho tiempo. Sí, creo que las personas que vivían aquí antes lo olvidaron. ¡Oh, Dios! ¡Hola! Yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar! Eso es raro. ¿Qué? Chucky. No existe un buen chico llamado Chucky. ¿En serio? Solo hay... Oscar Larry. Tommy Pauly. Quizá sea una edición especial. Quizá, sí. ¡Hola! ¡Me gusta ser abrazado! Oye, amigo. Aléjate. Ella es mía. Qué tonto eres. Pero así te amo. Jajaja. Jajaja.